¡Bien, Calete! ¡Buenas noches! Como ustedes saben, la semana pasada no tuvimos tiempo para la clase de refinamiento. Y para eso tenemos aquí a la Cadete Ramírez y la Capitana Sánchez, que va a estar dirigiendo esta prueba. Así que adelante, Cadete Ramírez. Vamos a comenzar con la clase de reflujo menstrual. ¡No! Con la clase de... ¡Ya, déjate en tu camino! ¡Reguero! ¡Mire, ya! ¡Relanvío! ¡Ya, ya, por favor, ya! ¿Está bien? ¡Ya! Vamos a permitirle a la Cadete Ramírez que dé su clase, por favor. Entonces es que, como anotaba parte, ¿verdad? Las chicas cuando me ven se relanven todas. Sí, las que es, las nenas me miran. ¡Wow! ¡Qué rico está ese Octavio! Entonces me comparan con una fritura grasienta de kiosco de playa. ¿Tienes hambre, ah, mamá? Y me ven así, loca por jartarse de mí. ¿Quieres comerte el pión o no? ¿Quieres comerte la alcapurria? ¿O prefieres el zorullito? ¿Te gusta lo que ves? ¡Mejor como se siente! ¡Mira, gambe! ¡Ay, qué linda, mamá! ¿Qué es eso de gambe? ¡Sogamberro! O sea, a mí nadie aquí me da fritura. ¡Ni tú, ni 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 tú! Ustedes sí, y me como el bacalaíto. Ya, ya. Mis capitas, para aportar el tema de la fritura. Sí, es que a mí me encantan, me fascinan, son muy ricas. Pero no me las puedo comer, porque engordo demasiado de rápido. ¡Mierda! Entonces, tengo que estar dándole doble escardio a la elíptica. Y metiéndola ahí todo el día, todo el día. No, 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 deja, 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 deja. Y los otros días me comí una alcapurria. Y cuando la mordí, estaba tan grasosa, que el chorrito de grasa me bajó así hasta el codo. Uy, bien asqueroso, me quedé toda en plegostad. ¡Mierda! Pero, mamá, que me molestó, es que la chava alcapurria costaba como nueve pesos y estaba ciega. Sí, era masa na' más. Así me decían a mí anoche, masa na' más, masa na' más. Está brutal porque, porque yo pagué esos nueve pesos, no es justo para comer masa na' más. ¡Oh, my God! Venga, a mí me pasó eso también, mira qué loco. Oye, nosotros fuimos, yo y mi hermano Carlito, fuimos a un negocio que queda ahí en la zona Parkway. Tú sabes, cuando tú vas por Ciciby y pasas el Molder Loop, tú sabes, donde están los hombres allí. Más adelante hay un negocio, no sé si lo conocen, es famoso, el bacalao de Ana. Todos lados aprobamos bacalao de Ana. ¡Qué bueno que es! Sí. ¡Ah, sí! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo! Hache, tú sabes, you know, bro. Oye, y estábamos allí, bien locos, nosotros estábamos pidiendo cosas, pedimos unos solujitos, bien ricos. Hache, y de momento pedimos un sample, ¿verdad? Miniatura. Era unos bacalaitos, bien, bien chiquitos, bien locos, mira, tamaño de Gandún. Y entonces las ancapugias eran tamaño de un grano de ajón, mira qué loco. Y cuando yo pido la cuenta y me da mi hermano Calero, 500 pesos, ¿cómo es posible? Hache, yo le dije a Calero, pero vamos cogiendo, vamos cogiendo allí. Ese día no probé el bacalao de Ana, pero Ana me dio handshake, ¿verdad? Hache, pero sí saliendo. Agajé un solujo y me lo traje. Y yo, Venk, ¿te gustaría comer de mi solujo? Me encantaría comer de tu solujo. ¡Rocita! ¡Rocita! A mí me encanta, a mí me encanta las fritas, tuuri. Me la calais, me la calaisito, me gusta la croquet, la cumpurria. La espalatilla Me comino un poco para la espalatilla Me metía un rajas Y con el ¿Qué queso? Me quemé Me quemé porque estaba bien Al iba Al iba aliento ¿Qué queso? No, 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 no Me quemé latersa la lengua, el labio, el paladar, el paladar, el telto, el telto, el telto, el telto, el telto, el telto. El telto, el telto, el complet el completo. Ay, chacho, I do. Mira, eso es cierto, de verdad. Esto era de la fritura, ¿viste? Y no solamente que, viste, yo que he viajado por un montón de multiverso, es igual en todos lados. Pacho, las ponen en las vitrinas esas, con el foco ese ahí, dándola ahí, calentándola. Pero las alcapurrias no saben buenas por eso. El secreto es, y se los voy a decir a ustedes, son las moscas. Las moscas hacen su trabajo, oíste, se le paran encima y dejan sus huevos ahí, ¿entiendes? Y técnicamente tú estás comiendo esta burla de carne molida con huevo de mosca. Ese es el secreto, digo, allá no me lo dijeron, ustedes que las arañas y las moscas no nos llevamos bien, tú sabes. De verdad, es que yo estoy hablando aquí. Ya, señor, espera que podemos continuar, por favor, con la clase, ya. Capitana, este taller lo estoy supervisando, yo, oh, 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 oh. Por favor, Cadete, ¿podría continuar con el taller? Por lo menos, el que está dormido, no interrumpe. La suya, ¿qué pasó? Que por lo menos no interrumpe el taller, así que siga en lo suyo, continúe. Bien. Permiso. ¿Qué quiere? Nada, solamente lo hago por jorobar nada más. Pues así mismo será su evaluación. ¡Desecatado! ¡Palurdos, me quetrepe, soquete! Parece mentira, ¿no ven que están, están interrumpiendo? Ha venido esta, esta mujer a tratar de enseñarnos refinamiento. Y ustedes ahí molestando, no la dejan ni empezar tan siquiera, es horrible. Dime, debería, debería, debería botarlos a todos. Deberían amputarle sus apéndices reproductivos. Tranquilícese, tranquilícese, por favor, que por lo menos usted no interrumpió. Claro, porque yo soy juicioso, como mi perro. Yo creo que yo nunca he hablado de ellos, porque yo los mantengo a ellos bajo, bajo perfil, low profile. Yo no hablo mucho de ellos, tengo dos pajitos que son como mis hijos. Está Bruno y el gordito lindo de papá. ¡Chicho! Y por ser juicioso este año en su escuela de obediencia, los llevé a Disney por primera vez. ¡Y se volvieron locos! Digo, Bruno no, a Bruno no le interesó mucho porque se le pasé el alma por el cuerpo. No le importa, miraba así como, ¡puf! ¡Gran porquería! Pero Chicho, Chicho se volvió loco. Llegó con su traje de Olaf, del muñequito de nieve de Frozen. Y lo tuvo a los tres días, que ellos eran hilachas al final. Pero no podía estarse quieto, estaba loco. Y le compré un muslo de esos de dinosaurios que venden allí. ¡Dios mío! Y se lo comió y se calmó, pero se lo comió en el acto y le compré otro. Pero se volvió loco. Él quería retratarse con todo el mundo. Pasaba, por ejemplo, Cinderella y se tomó una foto. Y cogía como el disco del mundo de pavo. Y seguía, venía Peter Pan, otra foto con Peter Pan. Y se lo daba a Peter Pan el mundo. Y venía, qué sé yo, Blanca Nieves y también. El otro no. El otro simplemente se montó, es más old school. Se montó en las tacitas, se montó en las orejas de Dumbo. Se montó en Piratas del Caribe, en esas cosas. Y así la pasaron esos dos en Disney. ¡Bruno! En Small World, paseando. Y Chicho. Con la boca llena de carne, con los siete laditos. ¿Sabes qué? No me interesa nada de su perro. Continúe, por favor, continúe. Capitana. Capitana. Ahora, ¿verdad? Ahora, capitano. Ya, ya, por favor. Ya. 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 Puede proseguir. Bien. El refinamiento. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es? Claro. Es muy sencillo. Es una palabra compuesta. Refina viene de una mujer que es muy fina, pero es bien fina. Es re fina. El miento es mentir. Es el mitómano. Por ejemplo, si yo digo, usted es súper buena gente. Todo el mundo sabe que es mentira. Pues no. ¿Alguien sabe qué es? Bien. El refinamiento, señores, es algo que incluye muchas cosas. Por ejemplo, la etiqueta social. ¿Alguien sabe lo que es etiqueta social? Octavio. Gracias por la oportunidad. Señora presidente, señora superior, señora cadete, atletas olímpicos. Y amigos todos, empleados domésticos y todos los que nos acompañan, gracias por la oportunidad. Etiqueta sexual. Todas chicas dicen que yo tengo una etiqueta sexual. Y todas me dan un 10. Por lo tanto, en conclusión, yo sería en etiqueta el número 10. Gracias por la oportunidad. No, 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 no. Es que es etiqueta social. Ah, no, eso es. ¿Usted sabe lo que es? No mande a otro. Ningún otro. Va usted. La etiqueta es eso que compramos en la ropa. ¿Qué tiene la ropa? ¿No? ¿Neta? No sé. No sabe lo que es etiqueta. Debería ponerle una etiqueta de inepto y botar los actos que los saquen. ¿Usted sabe lo que es? Caramba, lo que pasa es que yo no puedo. Mis condiciones de salud preexistentes no me permiten ser sometido a ningún tipo de escrutinio. Y más ahora, que según los latindoctos fama, me encontraron, horrible, que tengo anorexia crónica en la gestría. O como diría el vulgo, hambre vieja en el recto. Cállese. Cállese. Y tengo buenas pericosas en el esmalte de los dientes. Cállese ya. Continúe, por favor. Miren, señores. El refinamiento incluye también el protocolo de mesa. Ah, sí. Ay, yo sé lo que es el protocolo de mesa. Yo he hecho unas barbaridades. Cada vez que decirle, muslo, muslo, pam, pam. Tampoco. No. Es raro, porque eso es lo que yo creía. ¿Usted sabe cuáles son las reglas a seguir en la mesa? Claro, mis. Son muy sencillas. El que toque mi comida no se la come porque yo le voy a romper los dientes, ¿entiendes? Porque tocarme la comida a mí es un error. Yo no comparto mi comida con nadie. Ni contigo, 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 ni contigo. No, mis, aquí yo no saludo a nadie. Pero muy mal. Usted tiene que empezar a saludar. Salúdelo a él. Bueno. ¿Qué hay, sabandía? No. ¿No? ¿No? Con buenos modales. Voy a empezar con un buenos días. Ah, claro. Buenos días, sabandía. ¿Qué no? Yo, yo doy uno de los saludos más ricos que hay. La levanto como el perro bebe agua. Oye, escúchense esto. Allá en Orlando, esto es todo mejor, todo mejor. Porque, mira, cuando yo estaba en Disney, allá en Security. Hache, cuando tú entras a Magic Kingdom, todo el mundo te saluda, te da buenos días en inglés. Hache, de momento tú ves y ves a Goofy y te dice, Y después, viene Mickey y te hace, Y después, y que tú me dices, Y que tú me dices, Y qué bonito es, porque todo el mundo te saluda en inglés. Y eso es, porque les quiero grad風 timing. Y yo, 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 yo sí, 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 yo siempre, yo siempre, yo, 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 yo no, yo, 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 yo yo, yo sí, sí, yo siempre di Día. Todas, 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 todas los 기�odillas una vez yo estaba en un sitio, Y, yo, 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 de, yo llegué Kuchu Kuchu Kucha Kuchu Kuchu Kuchi Kuchu 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 Kuchu. Y dicen, 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 anar es decir, buenoolicidira. Bueno, di Día, dicen idea, bueno, vinita, bueno, di Día, di Día. A eso también, es que no todavía empaque, 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 empaquet…? Que impaquetad… Y nada, nadie me contestó. Y yo lo grité, bueno, tía. Bien. Ok, ya. Ya. Ya, ya. Ya. ¡Oye, otra, 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 otra... Continúe, Ramírez, por favor. Gracias. ¡Ramírez, que se debulla yo! Ya. Bueno, 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 bueno... Ramírez, continúe, por favor. Bien El respiramiento también incluye lo que es la modificación de conducta Que eso le falta a muchos aquí, empezando por usted Por mí, mis, no, 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 mis Yo tengo buena conducta El que no tenga buena conducta frente a mí, yo le rompo la cara ¿No? Bueno, sí, mis, claro, a usted no A usted no, a usted yo la saludaría con un buen día, damisela Qué gusto verla, caramba Esto es suyo, ¿vieron, gamberro? Así Bueno, es que usted va bien hasta gamberro El respiramiento incluye también, mira, la buena adicción Mejor, 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 mejor Tranquilo, que también incluye la vestimenta Aquí nadie sigue el uniforme, mire a ese Mire, no tiene ni correa Y ya está con tenis, mire, ¿qué es eso? Bueno, ¿para qué? Me la robaron, ¿viste? O sea, usted yo, yo voy a poner eso, bueno O sea, me quedé en un sitio, me la tumbé en el otro, ¿viste? Trato de vestir bien Es que eso no importa, usted tiene que vestir bien todo el tiempo Bueno, lo que pasa es que uno, claro, ¿te entiende? Estar bonito, ¿entiende? Pero, bueno, no queda estrecho O sea, donde está estrecho, mira El traje de guardia que del guardia no me queda bien Pero el de Spiderman, voy a decir Mike Morales Fíjese, si usted me ve la vestimenta Me queda hecho ahí, queda brutal Eso sí, cuando me dolo, se me forma un corillón ¿Vio? Así chupan Así no es Esto también incluye la buena postura ¿Qué hay de mixtura en la cafetería hoy? A mí me encantan los totones Y a mí Bien Mi perrito, yo no sé si le hable de ello Le encanta la mixtura Yo lo llevo todos los domingos a comer criollo En una fondita que hay en Río Piedra Enseguida que llego le doy un peso a cada uno Para que vayan a la vellonera Porque son bien distintos en cuanto a los gustos musicales A Bruno le gustan más las cosas old-fashioned Le gustan los tríos, la música de tríos Él va y echa a Gilberto Monroy, por ejemplo Y viene Chicho y pone a Gilberto Santa Rosa Porque ese Z93 Y viene Bruno y pone ahí el trío megabajeño Y el otro pone a los apolozamas Y son esos dos cuando se habla de música Bruno, el embajo con los panchos Y Chicho, con Rafael y tía de Irán Como Miren, el enviamiento también incluye los buenos modales Eso falta mucho aquí también Nadie tiene buenos modales No, no, me perdona Pero claro, claro que sí tenemos buenos modales Demuéstralo Claro que sí, Capitana Sánchez ¿Sería usted tan amable de callarse la boca ya? ¿Sabe qué? Vámonos Vámonos porque esta gente son unos ineptos Es que no los soporto No los soporto No los soporto Yo les juro a ustedes Que no se van a graduar Nunca Hasta luego, queridísima Capitana Cadete Buenas noches Buenas noches Aplausos